Yo quise arrancar hablando sobre un equipo que los amantes del béisbol disfrutaron. La gran maquinaria roja, señores. ¡Ay, la gran maquinaria roja de los rojos de Cincinnati! Óiganme, señores. Dirigido por el gran Sparky Anderson. Óiganme, en esa década, Cincinnati tres veces ganó más de 100 juegos en una temporada. Y tuvo como seis temporadas en las que ganó entre 95 y 100 juegos. O sea que estamos hablando de que la gran maquinaria roja, con un poquito más de suerte, pudieron haber ganado tres o cuatro series mundiales. Porque nada más ganaron dos. Lo que pasa es que la década de los 70, y de eso hablaremos martes o miércoles, no sé a cuál de los muchachos o a mí nos tocará, que ellos chocaron con la pandilla de los Atlánticos de Oakland, que era otro tremendo equipo. No tan famoso ni tan bueno como la maquinaria roja, pero ese equipo de los Atlánticos ganó tres series mundiales, 70. O sea que ganó más que la maquinaria roja. Imagínense usted, Joe Morgan en la segunda base, que posteriormente pasó a ser comentarista, y muy buen comentarista, de los Juegos del Domingo en la Noche en ESPN. Joe Morgan en el Salón de la Fama, diez veces o letal, dos series mundiales, dos premios de valor más valioso en segunda base. Cinco guantes de oro, y agarren esta, seiscientos ochenta y nueve bases robadas. Ay, señores, ver a Joe Morgan, era un deleite don Ángel Fernández. Alejandro Mejía, qué hombre más fogoso, más agresivo, ¿eh? Todo eso yo lo tengo en las series mundiales que yo he pasado, y en los capítulos históricos, que por cierto, lo estoy rescatando todos, desde una vuelta por mi página de YouTube, Frankie Mirabal Deporte, que estoy subiendo, ¿ves se acuerdan todas las series mundiales que yo grababa, y momentos inolvidables? Je, lo estoy subiendo al pasito. ¿Eh? Denle una vuelta por allá para que ustedes vean eso. Jockey Bates, para muchos, ¡uh! ¡Qué cacho, Dios mío! Miembro del Salón de la Fama, diez guantes de oro, novato del año, dos veces jugador más valioso, catorce veces all-star, significa que todos los años, Johnny Bench era el catcher all-star de la Liga Nacional, con mil trescientas setenta y seis vueltas remolcadas. ¡Ay, Tani Pérez! También Salón de la Fama, el tipo que empujaba las carreras, mil seiscientas remolcadas, señores, me voy a poner malo, ¡ay, David Concepción subestimado en las votaciones del Salón de la Fama! Trecientas veintiduna bases robadas, cinco guantes de oro, nueve all-star, casi una década haciendo el torpedero all-star, de la Liga Nacional, ¡ay, lo han maltratado la votación del Salón de la Fama! Señores, pero qué decir de Pete Roach, el líder en Jive todos los tiempos, señores, cuatro mil doscientos cincuenta y seis, tres títulos de bateo, tres series mundiales, ¿eh? ¡ay, Ken Griffey, el papá de Griffey Jr., que no fue tan bueno, pero empujó casi mil carreras, ¿eh? Y fue trevesio letar, y estuvo ahí en las dos series mundiales, de la maquinaria roja. ¡Ay, señores! ¡Ay, el cachimbito, el cachimbito, Alejandro Mejía, George Foster, que en el año mil novecientos setenta y siete, pegó cincuenta y dos, cincuenta y dos horrones, y luego vino una sequía, de que no aparecían peloteros de cincuenta horrones, hasta que llegaron la gente de los noventa. ¡Ay, el cachimbito, George Foster! ¿Eh? Jugador más valioso, dos series mundiales. Pero ahí estuvo Cesarín Jerónimo, el dominicano, ganó cuatro guantes de oro, Cesarín Jerónimo. Pero ahí estaba Pedro Borbón, señores, que era relevista ya, y era el pitcher abridor del Licei, en la pelota dominicana, que abría los juegos del domingo, Vicky, acuérdate, Licei ha escogido Pedro Borbón con el play lleno, una vez. Y a Pedro Borbón, atención don Ángel Fernández, una cátedra que estoy dando, Pedro Borbón le tocaba lanzar un domingo, el play lleno, Licei ha escogido. Y vino en un vuelo, ese día, y del aeropuerto, cogió para el estadio, y le tiró un juegazo, le ha escogido. En esta liga, Pedro Borbón, ¡ay, Dios mío! ¡Qué equipo! Pero usted sabe el deleite, que usted ir a un play, y ver junto a Joey Morgan, a Johnny Bench, a Tani Pérez, a David Concesión, a Tani Jerónimo, Ken Griffey Jr., P. Rowe, George Foster, Pedro Borbón, y el gran Sparky Anderson, señores, la gran maquinaria roja. Voy a poner malo.